Y yo sé que se viene el 9 de julio al ritmo de los Tupacangos. El 9 de julio al ritmo de los Tupacangos. Y yo sé que se viene el 9 de julio al ritmo de los Tupacangos. Y yo sé que se viene el 9 de julio al ritmo de los Tupacangos. Y yo sé que se viene el 9 de julio al ritmo de los Tupacangos. Y yo sé que se viene el 9 de julio al ritmo de los Tupacangos. Y yo sé que se viene el 9 de julio al ritmo de los Tupacangos. Y yo sé que se viene el 9 de julio al ritmo de los Tupacangos. Y yo sé que se viene el 9 de julio al ritmo de los Tupacangos. Y yo sé que se viene el 9 de julio al ritmo de los Tupacangos. Y yo sé que se viene el 9 de julio al ritmo de los Tupacangos. Y yo sé que se viene el 9 de julio al ritmo de los Tupacangos. ¡Gracias! ¡Gracias!